Esta exposición es como meter tu primer pie en un país, en un sitio que eres desconocido para todos y es como, ok, quiero presentar lo que hago como estilo, lo que la evolución de mi trabajo se nota en algunos cuadros que están hechos ya desde hace unos ocho o diez años, por ejemplo, que tengo algunos por ahí y los actuales, entonces es interesante también mostrar un poquito la evolución de tu trabajo. Prefiero lo clásico, sentir la textura del papel, la textura y el olor del papel, porque es con lo que me identifico, necesito tener un contacto con el objetivo que es comenzar y finalizar un diseño. Me gustan estilos diferentes y espero evolucionar con ellos y no dejarlos atrás porque no tengo ningún motivo personal ni que me haga decir, ostia, pues tengo que dejar esto, este estilo, ¿no? Me gustan los cuatro que hago, como dije, el cómic, el cartoon, bastante color, el japonés, el chicano en blanco y negro, tantos personajes y la caligrafía, claro. Artistas que admires que son referencias de los cuatro estilos que hago en las letras Big Mesh. En el japonés creo que me gusta mucho la fluidez de Shige, de Yellow Blaze. En el New School me gusta mucho el trabajo de Víctor Chill y a los que les gusta lo que vengo haciendo, un consejo, no se dejen influenciar por las redes sociales para valorar el trabajo de una persona. Hay mucho trabajo detrás de los artistas en general. Hay que seguir pa'lante, hay que seguir pa'lante con lo que nos gusta, nuestra pasión y eso. Que bien el tatuaje y carajo. No. 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 No.